No es posible que nuestros diputados, como ellos tienen chofer, no les importa el sentir el acontecer de los ciudadanos en donde van a una carne asada, van a unos mariscos, se toman dos o tres cervezas, entonces lo están viendo realmente como recaudatorio. Te tomas dos cervezas, vámonos detenidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos muchas quejas en donde las autoridades, por ejemplo la policía estatal, la policía estatal te detiene y si te ve con aliento alcohólico te amenaza con llevarte detenido a las instalaciones de policía municipal para hacerte la prueba del alcoholímetro.